No la vayas a soltar culera, eh No la sueltes, no la sueltes No la sueltes, no la sueltes Te agarramos a putazos y la sueltas, eh La cabeza no, la sueltes La cabeza no, la sueltes La cabeza no La cabeza no, se me está subiendo No, la cabeza no Que no te gusta la cabeza, bueno, mira Mira la mano, cómo se saca la membrana ¡Ah! ¡Mana! ¡Mana, sin miedo! ¡Sube la cariba sin miedo! Ay no 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 ¡Ah! ¡Mana, sin miedo, mira cómo te sacan la membrana ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ido! ¡Ido! ¡Sí, ya, ya! ¡Ah!